Hoy vamos a hablar de celiaquía, una enfermedad, si se quiere, que cada vez escuchamos más, más presente en la sociedad. No porque cada vez haya más celíacos, sino porque cada vez más personas toman conocimiento de esta enfermedad. Exactamente. La enfermedad celíaca, en realidad, voy a dar una breve introducción, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Desde que la persona incorpora el gluten, ahí ya puede, hasta la edad adulta, puede aparecer en cualquier momento. La predisposición genética también es muy común. Y ahora voy a dar algunos tips que tienen que tener en cuenta para el diagnóstico, para saber. Porque por ahí aparecen síntomas y uno ya se diagnostica, ¿viste? Sí, es verdad. Ya tengo enfermedad celíaca, ya tengo celiaquía y por ahí está bueno saber cuáles van a ser esos puntos claves para darnos cuenta. Bien, bien, claro. Por ahí lo que solemos tener es mucha distensión abdominal o dolor abdominal. Y es lo primero que uno dice, soy celíaca porque incorporé harina, comí una tortita y me cayó mal, me hinché. Por ahí está bueno saber que hay muchos alimentos que nos pueden generar distensión abdominal, flatulencia, dolor abdominal, como por ejemplo, el repollo, el brócoli, el coliflor, las legumbres. Son también unos alimentos que por ahí aportan distensión abdominal, como por ejemplo, lentejas, garbanzos, porotos. Los alimentos que están muy condimentados con ají, pimienta, mostaza, eso también puede generar. Y obviamente la lactosa y el gluten, que son como los más partidarios de generar más sintomatología. La lactosa es el azúcar de la leche y va a estar contenido en los lácteos. Y el gluten en galletas, en todo tipo de harina, de trigo obviamente, en productos de panificación, repostería, pastelería. Ahora, ¿tengo distensión abdominal pero me dura un mes y después se me va? Ahí generalmente es porque algún alimento nos ha caído mal. Y también puede ser algún síndrome de colon irritable que aparece cuando hay estrés o nervios. Es el principal causante de que nos va a caer mal la comida. Y generalmente tenemos esta sintomatología. Cuando yo tengo que alarmarme y decir, bueno, tengo estos síntomas, estos signos, a partir de dos o tres signos en adelante, por ejemplo, hay diarreas crónicas, disminuyo mucho de peso, tengo dolor y distensión abdominal, bueno, ahí voy a ir al gastroenterólogo que me haga un diagnóstico. ¿Cómo es este diagnóstico? Primero, primero a través de un análisis de sangre, en donde me van a analizar ciertos anticuerpos, son tres anticuerpos, antitranglutaminasa, antigliadina y antiendomicio, ¿sí? A partir de estos tres, si el médico ve que hay algo alterado o que está muy próximo, vamos a una biopsia intestinal para asegurarnos que hay celiaquía. Perfecto. Vos decías, Sofi, uno puede ser celíaco, ¿no? En cualquier momento de su vida. En cualquier momento. Pero, vos ya tenías ese gen y quizás la enfermedad se despertó de adulto o lo generaste de alguna manera, porque viste que a veces te advierten, digo, llevándolo a un paralelismo con la diabetes, si se quiere, no consumas tanta azúcar porque podés, en el caso de la celiaquía, no es así, ¿no? No es que la podés generar. En realidad, la genética está muy a flor de piel, ¿no? Pero hay muchos tipos de celiaquía y puede ser que a veces vos no tenés síntomas, no tenés signos, la mucosa intestinal está perfecta, pero después en algún momento salta otra vez. O sea, salta, se desarrolla sola. Claro. ¿Genéticamente hereditaria? Sí, 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 hay unos marcadores que también, además de la serología, del análisis de sangre, nos indican el de Q2 y de Q8, que generalmente si hay alguien en la familia que tiene celiaquía va a ser positivo. Mira. Ahí tenemos otra prueba, otro marcador que nos va a decir si hay celiaquía o no. Bien, bien. Pero es decir, yo tengo el gen y de esa manera se va a despertar, ¿no? Es que en algún momento... No, se puede despertar sin el gen. Ah, ok. También. Bien. Están las dos alternativas. Perfecto, yo no tenía nadie en mi familia que era celiaco. Y vos también lo desarrollaste. A veces también, vos por ahí sacaste el gluten y se desarrolló la enfermedad porque sacaste el gluten, ¿entendés? Claro. No es que tengo que estar atento ni tener cuidado con el consumo de cierto grupo de alimentos para prevenirlo de alguna manera. No, no. Se puede desarrollar eso de acuerdo al intestino de cada uno. Perfecto, toca, toca, la suerte es loca. Es así. Así es. Y también quiero hablar un poquito del tratamiento, de los síntomas, diferenciando... Había una plaquita, no sé si... Sí, claro. La podemos compartir. La podemos compartir. Bien, bien, perfecto. Bueno, la del diagnóstico, nos comentaba recién Sophie. El diagnóstico, claro, el análisis de sangre con los anticuerpos que yo nombré y la biopsia intestinal. ¿Tratamiento? ¿Tratamiento? Exactamente. La dieta libre de gluten D por vida, generalmente la recuperación de las velocidades intestinales, una vez que nosotros ya iniciamos el tratamiento, más o menos a los dos años, se genera esa normalidad histológica en el intestino. Perfecto, como que se sana de alguna manera el intestino. Se sana, se sana las velocidades. Hay otra fotito que ahí vamos a ver. La primera es del intestino normal que tenemos todos. Sí. La segunda, están acortadas las velocidades intestinales. ¿Qué pasa? Yo incorporo gluten, se afecta el intestino delgado de nosotros y disminuye la capacidad de absorción de los nutrientes. Por eso es cuando ahí empiezan a aparecer los síntomas. Por ejemplo, en niños vamos a tener distintos síntomas como diarreas crónicas, retraso en el crecimiento, baja estatura, dolor y distensión abdominal, irritabilidad. En cambio, en adultos vamos a tener depresión, cefalea, aftas, menopausia en las mujeres tempranas, algunas deficiencias nutricionales, anemia ferropénica, que es por falta de hierro. La anemia aparece por falta de hierro. Entonces, bueno, hay que estar muy, muy atento a estos síntomas. Esta dieta libre de gluten, que es de por vida, ustedes me van a preguntar, ¿qué harinas puedo consumir si saco el gluten? Hay un montón de harinas, por ejemplo, el almidón de maíz, fécula de mandioca, harina de arveja, harina de garbanzo, harina de coco, de almendras. Hay un montón de harinas y siempre lo que yo les recomiendo es que si van a comprar legumbres, frutos secos que estén envasados, que no sea, por ejemplo, en la dietética, voy y compro a granel. Ahí ya se puede generar una contaminación cruzada porque mezclo las cucharitas. Entonces, por más de que nos vendan en la bolsa para después dividir y sea con el logo, sin tacto, si ya estuvo en contacto, se contamina. Como así, por ejemplo, vamos al supermercado. Yo tengo en mi familia, ninguno es celíaco, mi hijo es celíaco, bueno, yo compro un paquete de harina para mí, y unos frutos secos que son sin tact para él. Pero si yo lo mezclo en el carrito, las partículas volátiles de la harina lo van a contaminar al envase. Hay que estar muy atento. Claro, porque la celiaquía también puede ser con un grado más leve a más crónico. Entonces, bueno, hay que tener muchas pautas, por ejemplo, a la hora de cocinar, primero lo de celíaco, limpiamos bien el horno, bien la mesada, separar en distintos tuppers, todo con rótulos, por ejemplo, pongo sin tact, tengo los cubiertos, todos los vasos, las vajillas, platos, todo en un tupper separado de todos los otros integrantes de la familia, y en la heladera también separar todo con tuppercito. De esa manera vamos a evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. En mi familia tenemos dos celíacas, y tenemos la olla de las celíacas, la pasta linda de las celíacas, el colador, todo separado, porque quieras o no, si bien vos lo podés lavar muy bien y refregar todo, siempre puede quedar en una partícula. Entonces es conveniente tener todo bien separadito. Claro, y de esa manera te aseguras que ningún síntoma va a aparecer, ¿sí? Lo otro también hay que tener en cuenta el tema de los medicamentos, los productos de perfumería, porque también tienen gluten. Shampoo, jabón, cremas, cremas corporales, las pastas de dientes también. Pero afortunadamente con el paso del tiempo ha habido un mercado muchísimo más amplio. Antes era re complicado, pobre mi mamá, yo lo he visto sufrir, que hace años se descubrió la celiaquía, o sea, no había nada. No había en nada. Y supertenés góndolas quizás exclusivas de alimentos. De celíacos, sí. Incluso los restaurantes, los cafés, pero son más caros, ¿no? O no, Sophie, son más caros. Son más caros, sí, pero si vos aprendés a hacerlos caseros, chao. Es el secreto. Ahí está. Esa debes saber. Adri sabe. La Adri sabe. Nos ha traído un montón de propuestas. No, no, por ahí, bueno, yo tengo una dietética y está, es muy amplia la variedad de alimentos de la cual vos podés hacerlos caseros y no tiene por qué ser caro, ¿sí? Sí, pero es triste ver cómo se abusan en los restaurantes. Por ejemplo, una pizetita congelada del año del no sé cuánto, te cobran lo mismo que quizás una pizza de 12 porciones donde comen 4 personas. Es verdad, es verdad. Si vas a comer afuera, por ahí seguramente. Es re injusto. Seguramente. Sophie, esto es, una vez que se despierta, es crónico. ¿Te acompañas siempre? Sí, sí. Tenés que cuidarte mucho. Pero como yo dije, después hay una mejoría, después de iniciar bien el tratamiento y evitar las transgresiones, ¿qué significa? Que en algún cumpleaños comí un pedacito de alimento que tenía TAC. Bueno, si vos lo haces correctamente, generalmente a los dos años se normaliza el intestino. Siempre con los chequeos correspondientes y demás. Siempre atentos al simbolito, ¿no? Siempre el logo sin TAC. De todos los productos siempre es muy importante leer el etiquetado. En la parte de los ingredientes también, observar que no haya nada. Pero ya teniendo el logo, la leyenda característica, no habría problema y lo podría consumir. Perfecto. También hay algunas premezclas, que esto es importante que lo diga. El gluten lo que genera en la masa es elasticidad. Esa es la propiedad mayor que tiene. Cuando nosotros lo reemplazamos por otra harina, ese gluten no va a estar, por ejemplo, en una harina de coco, de almendra. ¿Qué le agregamos para aportarle elasticidad? Una goma sántica, que se llama. ¿Sí? ¿Qué es eso? La goma sántica es... La Adri te lo puede explicar. ¿Puede ser, Adri, que sea el chuño? Sí, es parecido. Claro. Claro. Yo lo sé por mi mamá. Si vos agarrás un pedacito, perdón, pero si vos agarrás un pedacito, suponete, de masa, un pedacito de masa, hecho con harina 4-0, vos agarrás ese trocito de masa y te vas abajo de la canilla de agua y lo empezás a amasar, lo limpias y lo que te queda ahí es el gluten puro. Ah, mirá. El tema es que no se puede usar. Bueno, esa goma sántica, como dice la doctora ahí, reemplaza la elasticidad que proporciona el gluten en cualquier harina tradicional que no pueda consumir un celíaco, claramente. Pero se reemplaza con eso. Y también hay una particularidad que es que en la pastelería, que lo he visto a través de experiencias, el polvo leudante que se usa en la repostería no se usa con la misma cantidad o el gramaje que usaríamos, ¿viste cuando yo hago un budín? Sí. Yo digo, una cucharadita de polvo leudante o quizás es una pizca y es media cucharada. Ahora, en la pastelería para celíacos tenés que utilizar una cucharada grande al ras de polvo leudante para que leude y para que quede con esa sensación de aireado. Y lo que me faltó decirles es que hay una lista que se llama ANMAT, listado de ANMAT, ustedes lo googlean, y ahí están todos los productos actualizados, desde productos de perfumería, medicamentos, todos los alimentos libres de gluten. Excelente. Pero no es para asustarse ni para volverse loco. No, seguro. Si resulta que uno de tus chicos es celíaco y demás, la verdad que hoy por hoy hay un mercado súper amplio, se puede llevar en el día a día a la perfección. Y además preguntarte, Sofí, ¿cuáles serían las consecuencias de no llevar una dieta estricta y saludable sabiendo que es una persona celíaca? Bueno, la celiaquía tiene distintas enfermedades asociadas, que si no hacemos bien las cosas y no cumplimos esta dieta libre de gluten, podemos asociarlo, por ejemplo, puede aparecer una enfermedad hepática, una enfermedad de tiroides, una diabetes mellitus tipo 2, o por ahí hay un síntoma que es como muy, muy prevalente en la celiaquía, que es la dermatitis herpetiforme, que es como un salpullido, una erupción permanente. Claro. Entonces, esas son algunas consecuencias, más allá de los síntomas que nombré recién, si no nos cuidamos, como que se agrava en un cierto punto. Claro, a largo plazo. Y no está bueno vivir así tampoco. No, por supuesto. No puede complicar. Entonces, por ahí, llevando esta dieta, al principio cuesta, porque uno, yo la tuve que hacer y la verdad que cuesta mucho. ¿Vos sos celíaca? No soy celíaca, pero tuve síndrome de colon irritable y yo pensaba esto, tengo celiaquía, me hicieron los estudios y no, no, no era celiaquía. Por eso es muy importante acudir a un profesional que nos brinde toda la información y ya una vez diagnosticado, ir a una nutricionista para que nos arme un buen plan y nos dé todas estas recomendaciones, que sería una buena educación nutricional.